...de energía eléctrica renovable a más de 30.000 familias. Muchas gracias a todos ustedes, queridos compatriotas, todos, señores autoridades políticas, señores viceministros, embajador de la hermana República de España, a todo el distrito de Marcona que está de aniversario, un fuerte abrazo y unas palmas por favor por el distrito de Marcona, que está ahora de aniversario, señor alcalde. Así que para mí es un gusto estar aquí en Marcona, saludar a todos los que estamos presentes y a los que representamos detrás de nosotros porque venimos a reunirnos por ampliar el potencial energético que tiene hoy día el Perú. Tenemos una demanda superior a los 6.000 megavatios por año, pero el Perú sigue creciendo y eso nos plantea un desafío, que tenemos que seguir construyendo más fuentes de energía. Y hoy día lo que tenemos en el Perú es que gracias a nuestra geografía diversa, difícil, a esa geografía que nos ha caracterizado como una gran nación, la cuna de una civilización, los Incas, hoy día lo que tenemos son un gran potencial de energías renovables. Y entre estas energías renovables tenemos la hidroenergía. Somos un país que venimos liderando el potencial hidroenergético a nivel mundial. Tenemos todavía la dependencia de lo que es el petróleo, pero esa dependencia es menor a la que tienen otros países en la región. Estamos debajo del promedio de la dependencia del petróleo a nivel regional y a nivel mundial. Y lo que queremos seguir es avanzar en nuestra independencia del petróleo utilizando nuestros recursos, como es el gas, como es la energía eólica, los vientos, como es las células fotovoltaicas o las paneles solares que también tenemos, y toda fuente de recursos renovables. Y eso es lo que estamos haciendo, porque queremos un país limpio, queremos un crecimiento de nuestras industrias con energía limpia y renovable. Y eso va a beneficiar a todos. Con esta obra se inicia un proyecto, un gran proyecto de energía eólica, energía de vientos, utilizando estas zonas de Marcona, que son zonas con esa característica. Aquí se ha venido haciendo un trabajo de estudio de vientos, para colocar un molino y colocarlo en tal dirección, eso se estudia. Son trabajos técnicos que se han venido haciendo en buenos años, y hoy día lo tenemos, y vamos a seguir ampliando esto. Saludamos a la empresa privada que está apostando por el Perú. Pero cuando digo apuesta, no es como que va a los caballos y apuesta un caballo. Invierte su plata en el Perú, porque el Perú hoy día es un país creíble, es un país responsable, es un país cuyo gobierno cumple lo que firma. Es un país donde vamos trabajando de manera responsable, pero a diferencia del pasado, acá el crecimiento lo reinvertimos en lo que es la inclusión social. Por eso hemos estado, Alonso, hace poco en el Consejo de Ministros Descentralizados de NICA, y vamos a cumplir con esos montos de inversión que superan los 3 mil millones de soles. Y vamos a cumplir con lo que hemos señalado, en lo que es que Marcona no debe depender de la electricidad de la empresa Shogun. Así que, como distrito, tenemos que trabajar para que sea el Estado el que dé la electricidad y no dependa de empresas, su electricidad ni su saneamiento, que tenemos que construirlo. Tenemos que trabajar esto porque Marcona, que empezó como un campamento, hoy día es un distrito, y un distrito con mucho potencial. Así que, vamos a seguir trabajando, Alonso, señores alcaldes, de la mano de su pueblo, aquí en Marcona. Hoy día, sabemos nosotros que este proyecto da fortaleza a lo que es el distrito de Marcona, lo pone en valor, cada día es más importante. Y así se construyó el Perú, a punche, a fuerza, de mucha gente que probablemente no son de Marcona, ni siquiera son de ICA, vienen de Huancabelica, vienen de Apurigma, de Ayacucho, pero allá no había oportunidades, no había ni carretera, no había electricidad, no había agua, desagüe. Y se vinieron a la costa a buscar oportunidades, porque todos necesitamos una oportunidad. Y esa oportunidad la vinimos a buscar nuestros padres, nuestros abuelos. Y ya tenemos décadas viviendo en la costa, y aún hoy día tenemos los problemas del saneamiento, tenemos el problema de electricidad, y muchas veces los problemas de la inseguridad. Por eso es que nosotros queremos cambiar estas cosas. Queremos ser un gobierno que se caracteriza por ir a la zona a escuchar a la gente. Y así lo venimos haciendo. Por eso estamos trayendo los consejos de ministros, todos los ministros, sus viceministros vienen a la región a escuchar a los alcaldes, a escuchar a la gente. Porque el político no se puede divorciar de su electorado. Nosotros venimos y damos la cara. Y decimos lo que se puede hacer y también lo que no se puede hacer. Porque hay cosas que no se pueden hacer por más que griten. Así que yo soy honesto y cumplo lo que digo. Entonces, vamos a seguir trabajando en este tema de lo que es la electricidad para Marcona, lo que es el saneamiento básico para Marcona. Y vamos a trabajar también a afianzar los programas sociales que hoy día ya llegan a Marcona y tienen que seguir expandiéndose. Trabajaremos también lo que son los títulos de propiedad para que Marcona sean propietarios de su tierra. Porque cuando uno tiene su título de propiedad es sujeto de crédito en el banco. Y eso nos da mayor fortaleza, nos da a nosotros mayor seguridad. Lo que hemos pasado, lo que hemos pasado estas décadas viviendo en condiciones precarias, no tienen por qué pasarla a nuestros hijos. Así que seguiremos trabajando también por lo que es la mejora de la educación que se tiene que dar. Por eso en ICA está el programa de beca 18. Y ya le he dicho a Alonso y a sus alcaldes para promover y ampliar este programa para que más jóvenes puedan estudiar la educación superior, el tecnológico. puedan hacerlo aún, aún que sus padres no tengan los recursos. Porque nadie que haya logrado algo en la vida, nadie que haya logrado algo en la vida es hecho solo. Todos hemos en algún momento necesitado una oportunidad, una mano, alguien que nos ayude. Y hoy día nuestra preocupación es que hay miles de jóvenes que no tienen esa oportunidad, no tienen los recursos, por eso es que el Estado tiene que apoyarlos. Por eso es que el Estado tiene que ubicar dónde están esas familias. No tengo una bola de cristal, pero sí tengo un sistema de focalización de hogares de extrema pobreza para ubicarlos, para saber dónde viven, cómo se llaman. Y darles ese apoyo que hoy día necesitan nuestras criaturitas. Por eso es que hoy día me congratulo de venir aquí a trabajar con este proyecto privado que va a trabajar de la mano con el Estado y aquí que venga una empresa española bien, pero que dé trabajo a peruanos y a peruanas. El proyecto debe ser mayoritariamente trabajadores peruanos y peruanas. Eso es lo que queremos. Porque eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que tenemos que hacer. La empresa invierte porque encuentra acá las condiciones dadas que en otros países no las hay. Y tenemos nosotros que trabajar juntos, trabajar de manera ensamblada para que estos proyectos se den, que la empresa gane sus utilidades como tiene que ser y que el pueblo peruano se beneficie de esta inversión que viene. Así seguiremos avanzando, señor embajador. Y de esta manera también les quiero dar un fuerte abrazo a toda la familia de Marcona, a todos ustedes que en algún momento cuando he venido a visitarlos en campaña me han abierto las puertas, me han abierto sus corazones y vamos a seguir trabajando. Muchas gracias a todos ustedes. No me tienen por qué decir gracias a mí, no me den las gracias a mí. Yo más bien tengo que agradecerles porque si no hubiera sido por el voto de ustedes no estaría aquí parado. Así que muchas gracias. ¡Que viva Marcona en su aniversario! ¡Que viva Ica! ¡Y que viva el Perú! Muchas gracias. Gracias.